...híctor, ¿tocó? ...híctor, ¿tocó? ...híctor, ¿tocó? Yo diseño. ¿En Pontevedra o fuera? En Navarra. ¿Cómo vienes al examen? ¿Vienes preparadísima? Vengo preparada, pero con bastante nervioso, la verdad. ¿Has podido dormir hoy o no? Un poco mal, un poco mal. ¿No necesitas una nota muy alta? No, no necesitas una nota muy alta, pero bueno, quiero sacar nota. Claro, para tener más. ¿Y qué querrías estudiar? Hecho terapia. ¿Vienes muy nervioso al examen o no? Qué va, qué va, no hay nada. ¿Estás tranquilo? Sí, sí. Lo difícil fue durante el curso, ahora ya. Sí, es en Santiago, pero lo cursábamos en el Verbes, en... Ah. Sí. En la EPA. Ah, vale. ¿Cómo venís? ¿Vienes muy nervioso? ¿Vienes tranquilo? Bueno. ¿Cómo fue? Nervioso, pero tranquilo a la vez. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? Yo creo que al estudiar puedes llegar a sacar una buena nota. Ah. Y si no estudias, algo también puedes rascar. Malo será. ¿Preparaste mucho el examen, las semanas previas o así? No tanto, ya que este curso solo cursé dos asignaturas. Sí. Entonces fue un poco más difícil preparar todo. Ah. Pero, dentro de lo que cabe, sí. Sí. Bastante bien, sí. 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 Muy bien. ¿Vosotros tenéis esas asignaturas que habéis preparado más? No son las que ponderan, ¿no? Las que habéis preparado. Yo he preparado economía, filosofía y matemáticas. Que bueno, este año filosofía ha pasado a ser troncal. Sí. Y bueno, entonces yo tengo dos de tres, pero en las otras tres no las he preparado tanto. Pero bueno, estas últimas semanas, sí. Y en tu caso, ¿qué quieres estudiar? Yo voy a hacer un ciclo de comercio internacional y esa opción, no veo otra. Eso también creo que lo hay en vivo, esa ofreza, ¿no? Sí, en el Monte Castelo y en el Ablea. Estas son las dos opciones que veo.